Por supuesto, un guardacostas moderno raramente calcula la ruta de un barco a la deriva trazando vectores de desplazamiento y velocidad a mano. Sin embargo, cuando se vale de ciertos principios de la navegación y de las matemáticas, el valor del vector no puede ser subestimado, ni incluso aquí su historia puede ser pasada por alto. El álgebra vectorial nació en el siglo XIX y sus progenitores fueron William Rowan Hamilton, un irlandés, y un alemán llamado Hermann Grassmann. Con la creación de esta matemática, Grassmann intentó desarrollar una estructura algebraica en la cual se pudiera basar la geometría de cualquier número de dimensiones. Aunque muchos opinaron que su trabajo era demasiado complicado para aquel tiempo, las semillas de las matemáticas de Hermann Grassmann procedían del bagaje intelectual de la antigua Grecia. La ley del paralelogramo para la composición de fuerzas que Aristóteles consideraba en el caso especial de un rectángulo es un ejemplo de la suma de vectores. Desde entonces, de una manera o de otra, esa idea ha sido considerada con el mayor cuidado. Isaac Newton pensó bastante en la ley del paralelogramo para la composición de fuerzas para incorporarla a su magnífica obra principia. Incluso entonces, se necesitaron un par de siglos más para que Grassmann y Hamilton comprendieran el alcance y las muy diversas aplicaciones de los vectores. Intentando interpretar matemáticamente la rotación en el espacio en términos físicos, Hamilton buscó una analogía tridimensional de números complejos. En lugar de ello, encontró un álgebra de objetos de cuatro dimensiones que llamó cuaternas. Una cuaterna tiene una parte vectorial que es tridimensional y una parte escalar unidimensional. Aunque ello mejoraría el concepto de vector y de escalar, Hamilton ideó un modo enormemente viable de expresar la mecánica de Newton. James Clark Maxwell, un pionero en electricidad y magnetismo, vio el brillo teórico de las ideas de Hamilton. Pero aún así, en general, no fueron aceptadas para ser efectivas. El contenido y la forma tenían que ir a la par. Mientras que la teoría de Hamilton era muy sencilla, su forma era demasiado complicada para poder sobrevivir. Pero en esencia, sin embargo, la teoría sobrevivió. En el siglo XIX, el profesor de Yale, Josia Williard Gibbs, tomó las ideas originales de Hamilton y Grassman y las aplicó a la física teórica. No obstante muy reacio en aceptar ideas ajenas, Gibbs esperó dos décadas antes de permitir que E.B. Wilson reordenara sus notas en forma de libro. Finalmente, con su publicación en el año 1901, los vectores dieron la vuelta al mundo hasta que, igual que el sonido de la música, pudieron ser escuchados en casi todas partes donde había encuentro entre personas. Gracias.